¿Qué números musicales tienen tus alumnos? Mis alumnos tienen la particularidad, yo soy profesor de chelo y con trabajo, en donde es menor la cantidad de alumnos, como por ejemplo, no sé, la de violín, ¿no? La profe tiene como 40, 50 alumnos, yo debo tener unos 15 y pasan por casi todas las agrupaciones, la del Bicentenario, la Francisquito, la de Tango, la Juvenil, la Mayor, pasan por todos lados. Yo quiero agregar que otra sinfónica que está va a ser la Francisquito, que es la de los chicos que recién ingresan a la escuela y ya cuando ya están en condiciones de poder participar, bueno, se pensó en la idea de armar una orquesta de los más pequeños y pequeñas, como para ya salir tocando, porque la del Bicentenario ya tiene 5 años y ya están manejando un nivel bastante complicado como para un alumno que recién entra. Así que, bueno, quería sumar también ese detalle de que hay dos sinfónicas tenemos, ¿no? ¿Cómo es la preparación de ustedes? Porque también es un desafío para los profesores. Nervios. Nervios constantes. Yo, personalmente, es mucho trabajo el mío y el del resto de los profesores, el de los directivos, el de las madres, de cooperadoras, que están todo el año organizando comidas, bingos, canastas, no sé, Andrés, ayúdame. No sé, fiesta, variedad de cosas para poder darle un apoyo más al apoyo que nos da la municipalidad, que es supremo. También quiero agradecer el espacio. Nada de eso, son nervios. El nervio mío, el de los profes, calculo, el de los chicos, que se ponen muy ansiosos porque es lo que más les esperan, ¿no? Sí, sí. Esperan el momento del gran concierto, en el teatro. Yo siempre les digo, ¿no? Como, qué bueno, porque yo de pibe estudiaba, sí, pero no tenía un espacio como para tocar en el Roma, ¿no? Que es un teatro impresionante. Recordame, Andrés, así la gente de Saldo está enterada, ¿desde qué edad, hasta qué edad van a participar los chicos de estas audiciones, de este gran concierto en el teatro? Bueno, participan un porcentaje, no todos, algunos de los chicos que están en nuestra escuela, los que están en la sede, que es acá, este edificio, porque después están las otras instituciones con las que articulamos. De los que están en la sede, una parte, porque no todos además forman parte, integran agrupaciones. Hay chicos que no están en ninguna agrupación en particular, porque todavía no alcanzaron ese nivel. Así que una parte de esos chicos, de esos alumnos van a participar, que son entre edades, que van de 7 a 70, porque hay gente de la banda mayor, la banda mayor también va a estar presente, así que, bueno, hay gente que ya hace muchos años que está, en 70 me estoy quedando corto. Así que para nosotros un orgullo, además, semejante franja etaria, tener aquí presente y haciendo música. Así que, bueno, yo para recordarte que son los días 8 y 9 de, ahora de noviembre, viernes y sábado, empieza a las 20 y 30 puntual, la sala se abre media hora antes, o sea, las 20 horas. Ya están en venta las boleterías, las entradas, hace unos 15 días, afortunadamente ya se han vendido unas cuantas, y el precio es 200 pesos cada día y hay un abono de 300 pesos. Va a haber entradas para vender ahí mismo en el teatro, esperamos vender la mayoría aquí, pero quien quiere adquirir la entrada allá, tiene que venir a la Escuela de Música, acá en 13676, de 9 a 12 o de 15 a 21 horas. Sí, también va a haber una cantina a cargo de la Comisión de Madres, bueno, que va a funcionar en el receso entre función y función. Bueno, felicitaciones a todo el equipo por este gran trabajo y esperamos que salga todo muy espectacular. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.